Fumando estoy de la verde sonriente contigo Hombre más feliz en todo el mundo Lo que más quiero es tu amor Cuando te hablé sentí el amor instantáneamente Sé que todo lo que tenía por ti Ahora te canto esto a ti Hay todo casita Sabes muy bien Que siempre te amaré no es difícil Cumplir promesas si tú estás feliz Aquí sigo para ti Juntos los dos Vamos a ser legendarios de amor Tú eres mi motivación Tus besos Tus labios De adoración Sigue yo Saludos para el compa Paco Compa vieja Sigue yo Compa Mando salud Hay que más o menos Juntos los dos Hay que que lo escuchen Sigue yo Sigue yo Sigue yo Sigue yo